Chico, lo que vas a ver a continuación es una partidaza de inicio a fin, donde la estrategia y la guía hacia mi dúo tuvo que ver en todo momento. Quiero que aprendas cómo controlar las situaciones más difíciles y pues sí chicos, esta partida fue la con la cual llegamos a los 100.000 suscriptores en la plataforma de Toki Toki. Así que chicos, sin nada más que decir, disfruten de esta locura. ¿Por qué los streamers no están online? ¿De cocina? Eso papi, ¿eh? La pizza. Pon el pavo real. ¿Cómo estás papi? Recuerda chicos, suscríbete en el canal si aún no lo has hecho. Amigos, amigos, tranquilos. Relájese. Madre mía, ¿dónde estabas, mijo? ¿Dónde estabas? Estaba escondido igual que el otro. Al otro lo maté en el aire, güey, pero... ... Aquí está, looky... ... Colombia es cerca, I. Bien, esta gente en todo, bro. Qué asco… El chico le tiré el poder ¡Cuñoo! Tiene escopeta No, no, que tiene escopeta ¡Eh, diablo, mi loco! ¡Eh, diablo! ¡Eh, diablo! ¡Que haces ese señor ahí! ¡Loco, le tiré el escudo Y cuando se abre justo el escudo Lo protege a él ¡Qué gracioso! Este juego compila contra mí, loco ¡Que haces ese señor le he escondido, señores! ¡Me pregunten, Frank! ¡No, dentro de la casa! ¿Ascondes eso? ¡Los dioses del Olimpo, eh! Loco, yo le abrí el escudo, men Y justo cuando le abro el escudo Lo cubre a él así ¡Ok! Voy a tiempo también ¡Hola, guapo! Cuidado 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 Tienes escopetas y solo Tranquilo Se te ha enamorado ¡Ese está enamorado de mí! ¡Sí! Caigo hoy mismo contigo ¡Perfecto! ¡Que Dios los ampare! ¡Sí, a ser! Se llegó uno con fuego ¡Tienes escopetas! ¡Tienes escopetas! ¡Tienes escopetas! ¡Ya veo que son dos escopetas! ¡Ya veo que son dos escopetas! ¡Vamos a ver si no hay la granada de esa! ¡Si vea! ¡Me jodí! ¡Buenísimo! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Arribos! Trasasas ayer ¡Aya, un fucking... young 6zaka! ¡ tahuk internal! ¡Tómala, mijo! 前 de mi bro, ¿qué tal? Kalau, ¿por qué te odian los escopeteros? Este, no, por nada wey Es que yo soy un amor de persona Voy, ahora voy por la otra escuadra, tranquilo Que esto no se acaba ¿Estáis adentro todavía escondidos? Solo por amor No sé dónde está Estaba en la casa naranja Una grande Tranquilo Si, todo bien, bro, todo bien Lidiendo con los pamperos, no? ¡Lo vi! ¡Uh! ¡Diablo! ¡Qué hacke! No va a curar nada de atrás Tranquilo ¿Ya lo curó? Si Tres escopetas, eh Tranquilo Estos enemigos van a volver a la batalla Cuando el próximo flight de Revive No digas tranquilo papi Tú coge calma Que aquí está planeado hasta el tiempo Que va a salir el gancho para poder irme ¿Qué es lo que hay maestro? ¿Qué vuelta papi? ¿Todo bien o qué? Perfecto Que viva la fiesta Que viva la fiesta chicos ¿Vas a venir para acá? ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? Airdrop ha sido entregado Recuerda que este juego Perfecto Aquí viene Atiéndeme Te quedas ahí, ¿vale? Si sale mal en mi jugada Mala y mala mía Sin vida está Ahora Voy a atacar Conmigo Conmigo Tres Dos Uno Uno Está dentro de la casa Cuidado Atrás Vos por la derecha atrás ¿Vale? Pues si sale por la derecha A ver A ver A ver Rematamos siempre para que esa gente nos tenga estompando No, no están aquí Seguimos, seguimos sin preocupación Tranquilo, relájate, tómate un cinco Estas son las pequeñas decisiones que podemos tomar de vez en cuando A ver cómo va a ser Arrael Por la escalera En tres Dos Por esta escalera Tres, dos, uno Let it go Perfecto Estar por acá abajo Seguimos, seguimos, espérate El cierre va a ser Para acá Ven conmigo Nos vamos por la derecha Y falta el squad que está por la derecha La que no se ha bajado en toda la partida es la que me preocupa Y quiero que estés aquí Quiero que estés aquí, ten cuidado Ven conmigo a la derecha Solo nos queda Ahí viene Ahí viene Lo sabía Esa es el squad que no me preocupa No, 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 no No, no Vamos, seguimos No viene uno para atrás Viene dos, ven conmigo Mátete a la derecha Es tuyo perfecto, seguimos, vamos ahora por la izquierda bien, bajé uno, perfecto, seguimos, rematamos y atacamos, vale baja a ese, nos queda uno más perfecto, seguimos, vamos para arriba, coge el bot de arriba completamente, y después limpiamos vamos, no, no me gusta la sensación de para definir, voy a cogerla del piso, perfecto, seguimos aquí abajo, venimos derecha, derecha completa, vengo, y nos movemos, abarricado, ahora me faltan dos jugadores, hay que mirar que no estén dentro del agua, que eso, bueno, discutiblemente va a ser imposible por ahora, pero tenemos altura por aquí y esperamos el último, el último, estoy seguro que son los de la casa, los de aquí, así que no nos vamos a regalar, nos quedamos por aquí, altura, posición, vigilando las casas, cualquier cosa, aunque los que quede, que es de Gracias por ver el video.